Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese No hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Good boy Can't be Nity G Y Chanel Ganyo Good boy Un Lenny Atlantic Music Que mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que hacer Nah Como así es el nord de la такая Y yo soy Maluma baby Y yo soy malo No me almihat Di arbor Y yo soy malo Sí, soy malo Conó Mi casa Gracias por ver el video